Hola mis amigos, los saludo nuevamente, aquí les mando un saludo especial, un saludo matemático de augurios de muy feliz 2017, se los digo con una expresión aritmética con potencias aquí tenemos una expresión de 3 términos, tenemos 3 términos, 2 elevado a la onceava potencia menos 2 a la quinta y más 1, 2 elevado a la potencia 11 nos da 2048 si a eso le restamos 2 a la quinta, que es 32, obtenemos 2016 y si al 2016 le sumamos 1, nos da 2017 espero que con este saludo matemático les traiga mucha suerte y les vaya muy bien y sean muy felices en el 2017, nos vemos en el próximo videito, adiós